Esa rama que te lleva, que te lleva los cinco sentidos A todos los marihuanos que les gusta la Cush, la Cusco Cush, la Jairo Se llama Piloto Panami El Grifo Mariano Con el canto el más recio la regalo Otra vez saldó el grifo, bloqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo, voy a buscar en el fuego No me preocupo, tengo el cerebro de acero Cuando tenía quince años, levanté el primer avión Con humo desconocido, pues fue mi primer calor Pero ya al paso del tiempo, piloto canabisón Te voy a regalar donde oye al grifo más fuerte El vaso hasta de la clon, se sienta la rebando Cantaba con unos pilotos, como el Acapulco boy Te dedica bien con tranquilito, y el cerebro es un morón ¡Suscríbete bien! ¡Suscríbete bien! ¡Suscríbete bien! ¡Suscríbete bien! ¡Suscríbete bien! ¡Suscríbete bien! En los canales más chingones, donde quedan mirar, todos saben el lema de los mexicanos. A un mexicano le vale madre, compa. ¡Que salga el grito! Venimos a esta tarde a divertirnos. Todavía queda muchísima agrupación, está la arrolladora, a ver el limón por ahí también atrás. Así que, vamos a cantarla de esta manera. Quien sea mexicano le va a valer madre, porque a eso venimos, pariente. Sobres, vámonos, así va. Lo quedo todito el día, y a mí me vale madre. Donde digan más recio, que les vale madre, chingo a mi madre, si no le regalan la botella. Vámonos, llena. Lo quedo todito el día, y a mí me vale madre. No, 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 ustedes los del medio, los del orilla. Lo quedo todito el día, y a mí me vale madre. Lo quedo todito el día, y a mí me vale madre. Lo quedo todito el día, y a mí me vale madre. No, 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 no. ¡Vale! Ahora que oigan los garachos Que a todos nos vale madre Juntos hay que hacerlo todos ¡Vamos! Y que se vea chingón A las tres Lo quedo todito en el día ¡Vamos! Y a mí me vale ¡Vale! Por un tipo de mota Entonces, me he dado yo Paso en la churra Tengo ahí Pa' terminar la canción ¡Vale! 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 ¡Vale!